Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Una semana más que Dios nos ha otorgado. Nos encontramos exactamente en el día 9 de febrero, domingo, primer día de la semana. Y al comenzarla podemos hacerlo con nuestro Dios y que Él pueda ser el guía de nuestras vidas. Para esta mañana, la matutina de jóvenes trae la historia de Edmundo Carl Wright. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 109 verso 5 y nos dice Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. ¡Fuego! ¡Fuego! La fábrica de maquinarias para hilar está ardiendo. En pocos minutos, la mitad del pueblo de Manchester, Inglaterra, se había agolpado para ver cómo el fuego consumía todos los ahorros del mundo Carl Wright. Ni una sola persona hizo el intento de apagar el fuego. Nadie trató de salvar los telares. ¡Qué bueno! Comentó uno de los observadores. ¡Eso lo detendrá! Agregó otro. Edmundo Carl Wright no hizo sino ver cómo el fuego destruía los 400 telares que habían estado listos para ser entregados al dueño de la hilandería el día siguiente. Existen rumores de que los empleados de la hilandería prendieron fuego tu fábrica, le comentó a Carl Wright, el dueño de la fábrica. Temían perder sus empleos si yo usaba tus máquinas para hilar. No se dan cuenta de que solo trataba de ayudarlos, se lamentó Carl Wright. Soy su pastor, los amo y no me gusta verlos trabajar tanto tejiendo telas a mano. Inventé el telar para hacer cómoda la vida. Habrían trabajado menos horas y ganado mucho más si hubieran instalado esas máquinas. De acuerdo, insistió el dueño de la hilandería. Construye otra fábrica y haz más telares. Poco a poco se darán cuenta el beneficio que les reportará. Ojalá pudiera, suspiró el pastor Carl Wright. Se me acabó todo el dinero. Otra persona tendrá que construir los telares. Ya hice lo que pude. Fue así como otra persona se adueñó de la idea de Carl Wright y construyó los telares que él había inventado. Perdió la fortuna de su familia tratando de ayudar a otros. Y no recibió nada a cambio. Aún así, hasta el fin de su vida continuó siendo un hombre feliz y bondadoso con los demás. Nunca trató de vengarse de los obreros de la fábrica ni de quienes usurparon su invento. Se regocijó al ver que la vida de los pobres mejoró mucho más gracias a su invento tal como lo había planeado y deseado. Puede llegar el momento en que otros te paguen mal por bien. Confía en que los podrás seguir amando como el pastor Carl Wright siguió amando a sus feligreses. Al eliminar toda idea de venganza, te parecerás al Señor Jesús quien fue muerto por aquellos a quienes había venido a salvar. Queridos jóvenes, el odio y el rencor no nos llevan a ningún lugar. Seamos como Cristo, devolvamos bien por mal y demos amor al que nos aborrece. Piénsalo y que tengas una hermosa semana tomados de la mano de Cristo Jesús. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!